Yo soy de la localidad de Callastá y estoy estudiando acá en Santa Fe, en la UTN Tecnológica. ¿Es el primer año que estás estudiando? No, en tercer año. ¿Y es la primera vez que tenés el medio boleto o ya lo has utilizado en otras oportunidades? No, no, primer año y segundo año también. ¿Cuánto te cuesta el boleto con este beneficio? Yo con este beneficio pago 42 pesos, si no me saldría 84 pesos. Es un aporte importante, digamos, una ayuda por lo menos, lo usás todos los días, o vivís aquí en Santa Fe. No, no, yo estoy medio parando acá en Santa Fe, pero lo uso para ir y venir y sí, y es una ayuda importante. Con el medio boleto pago 31 pesos. ¿Y a diario que lo usás? ¿Estás parando aquí en Santa Fe? Paro acá, sí que lo uso dos veces por semana. ¿Qué estás estudiando? Ciencias económicas. ¿Es una ayuda importante para la economía, de lo que es el mantenimiento? Sí, sí, estuve unos meses sin tenerlo, me lo robaron y te das cuenta ahí la ayuda que es. Soy de Santo Tomé. ¿Estuvias aquí en Santa Fe? Sí, en Santa Fe Medicina. Estudiamos las dos. ¿Y la primera vez que usás este beneficio? No, el segundo año. Estudié en el segundo año y el segundo año que lo uso. ¿Cuánto pagás con el medio boleto? 5.75. ¿Es una ayuda importante por la que me imagino todos los colectivos que tienen que pagar? 5.75% a 5.75% a 5.75%. ¿Cuál es la credencial? ¿Cuál es la credencial? Con la credencial 75, sin 150. Así que es una reayuda siempre. ¿Vivís aquí durante la semana? ¿Vivís aquí, digamos, el poblero? Sí, me vuelvo los fines de semana o cuando tengo un tiempito más largo. Me queda cuando tengo que estudiar, pero si te vuelves frecuente la verdad que es una reayuda.